Con 11 minutos de la mañana, gracias por continuar junto a nosotros. Jackie, ¿qué tal canta? En la ducha nomás, le digo, en la ducha nomás. Pero yo le tengo buena información porque le cuento que Danilo ya está cantando. Ya llegó al primer intercolegial de coro Nuevas Voces para traernos toda la información y contarnos cómo está, ya está cantando ahí con el coro, creo. Perfecto, entonces vamos a hacer contacto con mi querido Danilo, desde el Colegio Sagrados Corazones, al sur de Guayaquilay y junto al Centro Cívico, al lateral del Centro Cívico para que se ubiquen las personas. Así que mi querido Danilo, te escuchamos, buenos días. Jackie y Marcelo, amigos de Esta es tu Casa, ya estoy aquí en el Colegio Sagrados Corazones porque me voy a unir a este coro. Ah, qué bueno. No, mentira, estoy aquí puesto que se va a realizar el primer festival intercolegial de coro denominado Nuevas Voces para que los chicos no tengan que esperar hasta diciembre para poder presentarse y poder demostrar todo su talento. Y para esto voy a hablar con Enrique Silva, director de Coral Academy. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, muy bien. Aquí muy contento de estar visitando al Colegio Sagrados Corazones que de hecho está inscrito con su coro, perdón, está inscrito con su coro como participantes. Entonces, bueno, estamos aquí visitando al colegio para ver cómo van ellos con sus ensayos y para que los conozcan ustedes también. Así lo estamos viendo que están aquí haciendo una especie de calentamiento vocal. Así es, están, ¿cómo digo?, calentando para hacer una pequeña demostración de lo que están haciendo previo al festival. ¿Cuándo es el festival? El festival es del 25 de septiembre al 1 de octubre y tenemos pues hasta ahora 10 colegios que van a participar de una convocatoria de 40. Entonces, sí, 10 coros van a participar y estamos pues ya en los preparativos finales. Van a presentarse en diferentes escenarios de Guayaquil, San Borondón. Vamos a tener, por ejemplo, el lunes en el MAC, en el MAC Cine, en el miércoles. El martes tenemos el Guayaquil Tenis Club San Borondón. Entonces, realmente va a ser muy bello. Y la clausura va a ser en el Centro Cívico el 1 de octubre a las 11 de la mañana. ¿Una gala? Es una gala de clausura y premiación para todos los coros participantes. Es con pues con una entrada reservada que tienen que ir y bueno. Bueno, escúchame, me enteré que van a haber también como talleres. Sí, es importantísimo. Dentro del marco de nuestro festival nosotros tenemos talleres formativos que van encaminados a profesores y alumnos. Entonces, con esto nosotros buscamos fomentar el canto coral infantil juvenil y también la formación de maestros y de los chicos también. Bueno, voy a conversar con Isaac, que es el director de aquí de Sagrado Corazón. Vente, Frankie, vente, vente, vente. Qué bonito, qué bonito. Un momentito, un momentito. Isaac, ¿cómo está? ¿Cómo está este grupo que estás ahorita liderando? ¿Cómo están? Muy felices. Muy felices de tener su visita, la visita de Enrique. Felices de participar en el primer festival de coros. Por supuesto, les encanta cantar, miren esas caritas. Sí, ya los vi. Oye, es cierto que algo que leí por ahí que estaban contentos porque antes solo cantaba prácticamente en diciembre. Bueno, la mayoría de coros de colegio tiene su momento de auge en diciembre. Navidad, villancicos, siempre ese es el mes que más actividad tiene un coro de colegio. Pero ahora ya viene este festival intercolegial. Claro, este nuevo espacio es increíble para que los chicos puedan hacer otro repertorio, conocer otros colegios, conocer otros coros. Bueno, voy a conversar con alguna participante aquí del coro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, de forma parte de este hermoso coro. ¿Qué llamas? Dulce María. ¿Y te gusta esta participación, digamos, esta actividad te gusta? ¿Te gusta el arte? Sí, bastante. Me encanta el arte y siento que es una forma de fomentar el trabajo en grupo y, bueno, de componer canciones entre todos, saber cómo trabajar bastante juntos y saber que todo esto lo formamos nosotros. Listo, muchas gracias. Vamos por aquí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? María Ximira. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta el coro? Sí, sí, me gusta mucho. ¿A ti? Me encanta. ¿Le gusta trabajar en equipo con todos sus amigos y amigas? Sí, muy interesante. Bueno, bueno, ahora ya voy a seguir, voy a quedarme acá con esta información. Ya saben, el festival es desde el 25 de septiembre. Hasta el 2 de octubre. 1 de octubre. 1 de octubre, que es el día domingo, sí. Y es que va a cerrar con una gala espectacular, maravillosa. Aquí nos quedamos con este coro, mientras yo los escucho y a ver si afino también un poquito, ¿verdad? Volvemos a estudios. Escuchémoslo, escúchémoslo. Adelante. Vamos a hacer adiós. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Querida.